¿Quieres ganar boletos para Panamá, Jamaica, el 6 de septiembre? ¿Quién dijo yo? Solo debes sintonizar este martes 27 desde las 6.30 de la tarde, RPC. Los Houston Dynamo, ante el Árabe Unido, desde el BBVA Compass Stadium de Houston, donde te daremos información de cómo ganarte esos boletos a través de nuestra cuenta de Twitter. Ya lo sabes, no te pierdas este martes 27, el juego Houston, Árabe Unido, por RPC.